Música Bien sabemos que hay como una crisis educativa que es, en realidad, que es internacional. Uno tiende a pensar que lo que está ocurriendo de malo, está ocurriendo de malo en el país en el cual uno vive. Pero yo vivo en Chile hace bastante tiempo y en realidad allí ha habido, digamos, movimientos estudiantiles muy importantes que han puesto en el tapete problemáticas que los políticos trataban de no considerar, justamente porque los compromete. Entonces, el problema educativo es un problema planetario, así como el problema de la falta de equidad, de la falta de justicia que hay en la distribución de los recursos, también es un problema planetario. El movimiento de los indignados en Europa y todos los movimientos sociales que van surgiendo van mostrando que esta manera que tenemos de producir riqueza y de distribuir esa riqueza posterior se ha agotado. La manera en que nosotros educamos los niños en jardín de infantes, en la escuela primaria, en la secundaria, y en la universidad, y en los posgrados, ya van generando patrones de pensamiento que no nos sirven para atender todas estas problemáticas. El problema está que las personas de las cuales depende el diseño académico de las mallas curriculares no asumen que es necesario hacer un cambio. Acá hay una decisión política que hay que tomar para hacer esa transformación. Entonces, yo he desarrollado un método que tiene un nombre un poco raro, se llama Implexo, Método Implexo. Esta palabra rara, Implexo, significa abrazo, encuentro, que es una manera de educar diferente en donde lo que interesa no solamente es la formación intelectual de las personas, sino la formación integral de los seres humanos, que tienen que ver no solo con su intelecto, sino también con su emocionalidad, con su espiritualidad, y implica un entrenamiento de todas las personas, incluso de los profesores, para que aprendamos a no fragmentar la realidad. Aquí hay que hacer un trabajo de hormiga de ampliar la conciencia, para que podamos llegar a lo que se llama una conciencia planetaria. Para eso yo trabajo desde una mirada que se llama el pensamiento complejo y que fue difundido por un epistemólogo francés que se llama Morán. Entonces hay que empezar a multiplicar esta conciencia planetaria porque vamos hacia el colapso. Hace falta conciencia y hace falta, como tú dices, cuando terminan las charlas, la gente se queda impresionada, primero porque se da cuenta que hay otra manera de educar, que no es la que nosotros hemos hecho, la que hemos experimentado. Por otro lado, genera temor, porque la gente prefiere mantener lo que tiene en vez de cambiarlo. Y eso es algo que tenemos que movilizar, tenemos que sensibilizar, porque en realidad para hacer cambios tenemos que tener la valentía de asumir que tenemos que hacerlo. No podemos seguir de la misma forma y pretender que haya resultados distintos. Entonces los profesores que siguen siendo mal formados dentro de las universidades, por su cuenta tendrán que buscar de qué forma logran incorporar un universo más amplio de conocimientos y que esos conocimientos tengan interconexión entre sí. De eso trata el tema de la complejidad. Gracias. Gracias.